los simuladores argentina versus méxico episodio 6 empezamos con una curiosidad en méxico por alguna razón cambiaron el orden de varios episodios este es el primero de ellos en argentina el episodio 6 es el pequeño problema del gran hombre pero en méxico el 6 es el de los impresentables cuando en la original los impresentables es el episodio 10 el episodio que vendría a ser el equivalente de la original en méxico es el 9 así que vamos a comparar estos dos por cierto muchos me han comentado que los episodios de la versión mexicana se parecen más a los episodios de la versión española que a los de la argentina y bueno la verdad es que la española no la he visto y por el momento no pienso verla pero supongo que es cierto de todos modos ya empezamos esta serie en la que comparamos la versión original y la versión de mi país así que da igual volvemos a los cambios en el nombre del episodio como ya dijimos en la original es el pequeño problema del gran hombre pero en méxico se llama asuntos de poder y esta vez creo que el cambio de nombre tiene justificación ahorita pasamos a eso primero vamos con el caso corto en la versión original vemos al hombre que intenta dormir mientras en el piso de abajo unos jóvenes tocan música a todo volumen y tienen una fiesta el hombre se levanta claramente molesto por el ruido y utiliza su casco para golpear el piso como pidiéndoles que guarden silencio uno de ellos se da cuenta y parece que hasta hace más ruido a propósito sólo para molestar al hombre por cierto aquí el hombre es boliviano y de ahí vemos que él intenta calmar al bebé y le dice que sólo tiene que aguantar una noche más y luego pasamos a un corte en el que nos muestran que ya amaneció en méxico es parecido aunque el hombre es un poco más exagerado en sus gestos incluso sale por la ventana a gritarles que se callen y bueno le grita a la calle porque la cámara justo baja y nos muestra que la fiesta es dentro del departamento no afuera otra diferencia es la música en argentina es como rock o metal o algo así ya saben con guitarras rasos súper distorsionados y toda la cosa pero en méxico es más como ska o como un rock bastante más tranquilo otra diferencia pequeña pero interesante es el como el hombre llama al bebé en la original le dice caballerito que supongo que es un término que se utiliza en bolivia para referirse a los niños pero en méxico el hombre sólo le dice bebé es como si ni siquiera se hubieran tomado el tiempo de darle un nombre al personaje del bebé igual ya mucho se les hace algo insignificante pero a mí se me hace medio raro ver al padre dirigiéndose a su propio hijo como bebé por cierto aquí el hombre no es boliviano sino nicaragüense ahora los tres primeros simuladores llegan al departamento se presentan como agentes de alguna organización secreta o algo parecido el único que en ambas versiones dice trabajar para el interpol es lampone y lópez en méxico se omite el chiste de la marihuana también se omite cuando dicen que un agente del fbi intentó capturar al hombre y que el día de hoy no encuentran su cabeza o sea si dicen que intentó capturarlo pero no mencionan lo de la cabeza ya saben por eso de la censura que tiene la versión mexicana pasamos a cuando llega ravena él se toca la puerta alertando a todos los simuladores se ponen en posición de ataque y lampone abre la puerta ahí vemos a ravena quien saluda dando los buenos días en méxico vargas llega por quien sabe dónde porque están hablando con los jóvenes cuando de repente se empiezan a escuchar ruidos estos provienen del techo y de las paredes y de repente vargas sale de por ahí o sea ya aparece dentro del lugar y se presenta con una de las peores frases que pudieron haber elegido la versión mexicana no era muy sutil a la hora de meter sus patrocinios ahora pasamos a una escena que no existe en la original y es la de santos pidiendo fuego en méxico este les pide fuego a los jóvenes antes de irse a lo que todos sacan su encendedor y se lo ofrecen y el episodio termina con los jóvenes llenando a la casa del hombre a regalarle comida pero la verdad es que la mexicana no se compara con la original venimos a traerle un poco de budín tricolor que prepara la mamá de él la mamá de él todos los jueves nos trae comida es un budín tricolor de acelga, queso y carabaza trajemos esto a ver si le gusta son unos panuchos que hace la mamá de Alfredo Alfredo, me quedan bien buenos ¿y son para mí? sí todos para usted bueno pues muchas gracias ahora vamos con el caso principal ambas versiones comienzan igual con la pareja intentando mantener relaciones sin éxito solo que aquí hay una gran diferencia con la versión mexicana en la versión original nos muestran que el hombre es nada más y nada menos que el presidente de la nación por eso el nombre del episodio el pequeño problema del gran hombre y por eso mismo el cambio del nombre en méxico parece tener sentido pues aquí el nombre no es el presidente y miren entiendo que el caso es importante porque es el presidente a quien ayudan pero en méxico la verdad el tema en estos tiempos se era un poco más escabroso y ese era un episodio en donde claramente mostrarán que al presidente de méxico no se le paraba la mazacuata podría ser considerado una agresión y quién sabe qué riesgo podrían haber corrido los productores de la serie aparte de que los simuladores eran como ya sabemos una producción de televisa y esa televisora siempre ha estado al servicio del gobierno en turno y lo sigue haciendo el día de hoy por lo que seguro la producción prefirió ahorrarse problemas desde el inicio y cambiar el tema y la verdad se desperdició una gran oportunidad porque el actor que interpreta el papel que aquí es un empresario realmente podría haber hecho del presidente ya que se parece bastante a felipe calderón quien gobernaba el país en el momento de la serie quien recomienda los simuladores en ambas versiones es el padre de matías el joven simulador solo que en la original lo hace durante un evento que el presidente acude como invitado de honor mientras que en méxico lo hace en la casa de la mujer a quienes parece les está haciendo un trabajo de arquitectura ahora vamos al encuentro con santos en ambas versiones ocurre en un confesionario de una iglesia de ahí se encuentran con los demás simuladores en lo que parece ser un planetario otra diferencia es el ex novio de la mujer quien es jugador de polo en la original pero en méxico pasa a ser futbolista algo un poco raro porque en argentina el fútbol también es bastante popular en la original está el chiste de ravena diciendo que nunca le ha pasado la disfunción eréctil y en méxico también lo hacen pero nuevamente no está ni cerca de la original otra cosa que mencionan en la mexicana es que el hombre juega tenis mientras que en la original no pasa de ahí en argentina pasamos a la escena en la que le hacen llegar al hombre la revista en donde le presentan como uno de los hombres más atractivos del país y luego el presidente hace una referencia a taxi driver en méxico pasamos a una parte del operativo que no es tan original aquí medina reta al hombre a un partido de tenis perdiendo contra él y después galvan le dice al hombre que lo felicita pues al hombre que le acaba de ganar es el tricampeón nacional de tenis y de ahí pasamos a la escena de la revista que es casi igual pero aquí no hay referencias a taxi driver después en la original pasamos una escena que la verdad me da lástima por el tipo aquí drogan al ex novio de la mujer el jugador de polo para tomarle fotografías besándose con otros hombres y bueno cada quien podrá pensar lo que quiera pero creo que este tipo no se merecía que le hicieran esto nunca muestran que sea mala persona incluso habla bien de la mujer durante la entrevista y es posible que le arruinen la carrera o que lo hagan tener serios problemas psicológicos con esto ahora viene la escena en donde discuten más datos del operativo mientras cenan en un restaurante de comida china aquí ravena haciendo uso de sus dotes de cancherismo habla chino con la mujer cuando le ordena la comida e incluso después se burla de lampone con ella mientras hablan en chino en méxico lo hacen en un restaurante de sushi que hay que dejar claro que el sushi y la comida china son de dos países totalmente diferentes aquí vargas no habla japonés simplemente le pregunta a santos que como se dice guapa en ese idioma y este se lo dice la mesera a lo que ésta le responde que él también está guapo y vargas se va tras ella y después lópez se come la comida que éste deja ahora pasamos a la parte en la que muestran el vídeo en donde mencionan de cómo los hombres que padecen disfunción eréctil son los hombres más atractivos y todo eso en la original lo hacen interviniendo la señal de televisión mientras el presidente está en un spa mientras que en méxico lo hacen interviniendo la televisión de la cocina de la propia casa del hombre mientras vargas se hace pasar por un masajista y aquí quien presenta la nota es pago las rojas una presentadora de televisión real bastante famosa en méxico y esto es nuevamente molesto para mí porque televisa la puso ahí simplemente porque tenía el poder de hacerlo pero argumentalmente nunca muestran que los simuladores la hayan ayudado después en méxico pasan a la escena donde drogan al futbolista y le fotografían besándose con otros hombres es bastante parecido solo que aquí no hay entrevista directamente lópez pone la droga en su trago y cuando ya está drogado los hombres lo besan y éste les toma las fotografías en ambas versiones la revista con la nota llega al hombre y cuando éste la lee parece sentirse con más confianza ya en el evento en argentina comienzan a estimular al hombre con un baile que parece ser de tango y con mujeres bastante atractivas mientras que en méxico lo hacen con un espectáculo de geishas porque antes se mencionó que el hombre tiene un fetiche con las mujeres orientales por cierto en argentina el presentador del evento es ravena mientras que en méxico es lópez y es un poco raro porque aunque vargas no nos caiga tan bien por lo menos intenta animar cuando le toca y se supone que él es el camaleón el que tiene que tomar la patuta cuando se presenta una situación así y lópez siempre tiene la misma cara y como que da miedo después llega la mujer que le dice al presidente que quiere hacer una tesis sobre su persona a lo que la esposa se pone celosa y le pregunta a santos si es que está con ellos y éste le dice que no la conoce en méxico la mujer es mucho más grande pues se presenta como una ex compañera del hombre y aquí santos no dice que no la conozca de hecho da a entender que la mujer si forma parte del operativo en la argentina vemos que uno de los músicos parece sentirse mal de salud por lo que no podrá tocar y la mujer dice que el presidente sabe tocar el contrabajo a lo que todos lo animan para que lo haga en méxico es el saxofón y aquí la orquesta comienza a tocar cuando de repente el hombre en el momento peor actuado del episodio se cae y es ahí cuando la mujer dice que el hombre sabe tocar el saxofón durante el momento musical la mujer del presidente sube a la suite presidencial aquí podemos darnos cuenta de por qué santo nos reveló que la chica de antes era parte del operativo pues la intención es que la mujer sienta celos para que el momento de la acción se dé con más naturalidad ya al terminar de tocar en ambas versiones lo felicitan muchas mujeres solo que en méxico se añaden las geishas y también cambia que en la original la mujer sube a la suite presidencial sola y es el presidente quien la va a buscar porque sus guardaespaldas le avisan que subió llorando porque lampones se los dice en méxico la pareja sube junto al cuarto y aquí nuevamente hay un gran cambio porque el operativo consiste en hacer creer al hombre que logró una erección no en hacer lo que realmente la logre pues le dan una droga para hacerlo dormir para que al despertar la mujer le diga que lo lograron que tuvieron relaciones para que él se la crea y eso aumente su confianza en argentina si logran que se le pare e incluso hay una escena en la que la mujer grita de placer mientras que los guardias un poco incómodos tienen que escuchar y por cierto también pasa que en argentina el presidente se manda solo como decimos aquí pues manosea a la mujer de forma bastante clara que bueno no sé si estos dos actores tengan alguna relación o simplemente el actor se puso listo en la original después de esto pasa que el presidente se logra enfrentar al ministro de economía y se pone más competitivo en su trabajo porque antes habían mostrado que no andaba muy bien mientras que en méxico eso se reemplaza con unos inversionistas extranjeros que querían fusionar la empresa del hombre con la suya y aquí el hombre el día después del operativo les dice que no hará la fusión como clara muestra de su nueva confianza en argentina se añade una escena del boliviano nuevamente recibiendo comida de los chicos un buen toque del operativo inicial y después los simuladores se toman una fotografía con el presidente pues la mujer los presenta como los organizadores del evento fotografía que será útil para futuros operativos en méxico no pasa nada de esto pasamos después de la escena mencionada donde el hombre rechaza la fusión de la empresa a santos pidiéndole fuego a dichos inversionistas algo que es bastante raro ya que ellos no fueron las víctimas del operativo y santos por lo general no le pide fuego a cualquier persona solamente porque sí sino que lo hace como un pequeño toque de burla para las personas que han sido engañadas por ellos y aquí termina el episodio la verdad es que como se podrán haber dado cuenta hubo bastantes cambios principalmente con el tema del presidente pero como ya vimos había razones para no hacerlo así y bueno amigos con eso termina el episodio de hoy espero que les haya gustado y por cierto antes de irme quiero agradecerle a las 250 personas que se han suscrito al canal yo sé que esto parece poco y de hecho es casi nada pero para un youtuber que apenas va empezando es bastante y realmente lo aprecio muchas gracias y con esto me retiro y los veo la próxima semana ¡Gracias! ¡Gracias!